¡Vamos a bailar! ¡Vámonos a gozar! Con Luis César, a bailar, a bailar, a disfrutar Luis César, a bailar, un boletito, mi niño ¡Vamos a agarrar a la gente que reviente la prisa! Esta noche, mi compadre, Macondo ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a Excellent For those girls' ¡Vamos a 문제가 clean! Ya no hay ganas, Itinerounidense Tienes que ganar a la gente que reviente la prisa ¡Vamos, no hay ganas, No hay ganas ¡Vamos, no hay ganas! Basta la gente que reviente la prisa ¡Vamos a bailar! ¡Vamos, no hay ganas! Aquí descalzo del alcohólico y borracho como un perro Si acaso me lleva al preso Dame un besito de adiós Me ha decidido tres tachatas como extra que tengo sentimientos Loco, amante y bohemio Un romero, un moderno Te volito al sesí, te volito al sesí Dame un besito de adiós Mi compadre su dión Un romero, un romero, un romero Un romero, un romero Un romero, un romero, un romero, un romero 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!